Y mire, desgraciadamente un autobús de pasajeros que viajaba a la Ciudad de México, de la Ciudad de México hacia Oaxaca, volcó en el municipio de Magdalena, Peñasco. 29 personas perdieron la vida, un menor de edad. Además, 19 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital para que las atendieran. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el chofer perdió el control en una curva, los frenos no funcionaron y se fue al barranco. 29 personas que pierden la vida, un barranco de 20 metros. Ya lo estábamos platicando porque esto sucede muy seguido en las carreteras de la República. Hay que hacer una reflexión profunda de la capacitación que tienen los operadores de estos camiones. De verdad, llevar la vida de tantas personas, de 50, 60 personas, pues no es un asunto menor y creo que deberían de ser más responsables que la autoridad cheque. No es nada más darle una licencia, lleve la vida de muchas personas a su cargo. También la supervisión a los propios camiones, a ver cómo están los frenos. De verdad que es una tragedia lo que estamos viviendo.